¡Suscríbete al canal! ¡Andrea! ¿Y de dónde vienes, Andrea? De la Carolina. ¡De la Carolina! ¿Cuántos días llevas? Eh... no lo sé, pero llevo muchos días. ¿Y el cole? Bien. ¿Has terminado ya el cole, verdad? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¡Madre mía! ¡Qué ciego! ¿A qué es yoga? Sí, llevo. ¡Qué grande! ¿Eh? ¡Qué vaquera más joven! ¿Eh? ¿Andrés qué? ¿Es tu abuelo? Sí. ¿Es tu abuelo Andrés? ¡Ay, qué bueno! Conozco ya a tu abuelo Andrés. ¿Y a la abuela María? ¿Eh? ¡Qué bien! No te da miedo la yegua, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por ahí vienen? ¿Cuántas vacas sabes que van aquí? No, es que vienen muchas, pero la cuanta que viene es la vaca. ¿No sabes cuántas vienen? No. ¿No? ¿Qué bien? ¡Qué bien! María, ¿cuántas vacas traes? Pues ahora sobran las doscientas o así. Doscientas. Ya queda poco, ¿no? Ya queda poco, ¿no? ¿Quedan cuánto? ¿Cinco tapas? Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro para llegar a casa. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Pinar de Jalaga. Y las vacas camino de Guadalarián. El camino de siempre. De aquí a los altos de Endid. De los santos de Endid a Villalba. Del Villalba a las majadas. Y de las majadas a los chorros. Hola. Buenas tardes. ¿Eres hija de María? Me parece que nos conocimos hace muchos años. Uy, pero no me acuerdo. En la última etapa, pasando el río Acero, cuando llegábamos ya a la última etapa, que nos atacó una vaca. ¿Te acuerdas de aquello? No. Ahora mismo no. ¿No? No. Iba un primo hermano tuyo, con un niño pequeño también en el caballo, y nos atacó una vaca. En la última etapa, antes de llegar al río Acero, nos atacó. Es que no me acuerdo ahora mismo. Como ha pasado tanta gente con nosotros, y la ves solamente una vez, es muy difícil quédate con las caras, ¿sabes? Dime tu nombre. Yo soy María Belenchón. María Belenchón. María Belenchón. Sí. De Guadalaviar. De Guadalaviar. Ah, jajaja. Pero tu padre es muy conocido en la vereda, en la Cañada Real, ¿eh? Sí. Y ya fiesta, ¿verdad? Sí. Porque cuando llegáis, además de guardar todo lo que lleváis por aquí... Hay que colocar la casa. Colocar la casa. Sí, sí. Se notan los rayitos de sol. Jajaja. Gracias María. De Guadalaviar. Adiós. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!